A unos metros de la casa del secretario general de gobierno, Manuel González, en la colonia Cumbre Tercer Sector, al menos tres autos y dos domicilios fueron baleados esta mañana sin que se reportaron personas lesionadas en los hechos, únicamente daños materiales. Las detonaciones fueron aproximadamente a las 5.15 horas en la avenida Paseo de los Conquistadores entre Termópilas y Alejandro Magno y alertaron a los vecinos del sector, quienes antes de salir para ver lo que había pasado, se refugiaron en su domicilio. Un auto auto recibió un balazo del lado izquierdo bajo el espejo, mientras que un corola en la parte delantera en el marco de la ventana del conductor y una camioneta a un impacto en un vidrio lateral derecho. «¿Cómo se hace ya es esta mañana?» «¿Son de la opción?» «¿Señor de la ventana?» «¿Alguna vez que se laет en la estalla?» «¿De la ventana?» «Parece que después se ha ganado el cuerpo del grupo de la ventana» «¿Señor de la ventana?» «¿He o lo que se ha ganado?» «¿He o lo que se ha ganado?» «¿No le heや que se te fue a la ventana?» «¿De la ventana?» «¿Qué cosa es lo que se ha ganado?» «¿No le he watan?» «¿No le he pagado?» Gracias por ver el video.